Hola, muchas veces me habéis preguntado qué es la terapia cráneo sacral. Cuando, por ejemplo, estoy en una sesión con un paciente y me lo pregunta, normalmente opto por una respuesta sencilla, decirle que es una terapia de estimulación del sistema nervioso, lo cual es relativamente cierto. Pero, ¿por qué la terapia cráneo sacral estimula el sistema nervioso? ¿Cómo actúa la terapia cráneo sacral? Y la verdad que es una pregunta bastante difícil de contestar y que requiere alguna pequeña explicación. La terapia cráneo sacral fue descubierta o desarrollada por William Garner Sutherland observando que el cráneo tenía un cierto movimiento, una cierta elasticidad en la sutura. Entonces empezó a relacionar este movimiento del cráneo, llamado movimiento respiratorio primario, con aspecto de la salud. Empezó a pensar que el movimiento respiratorio primario pudiera ser un mecanismo relacionado con el mantenimiento de la salud, con la homeostasis. Y de hecho es así. Sabemos que la movilidad del cráneo produce un bombeo que estimula la circulación del líquido cefalorrequidio, mantiene la elasticidad de las suturas craneales, mantiene la buena funcionalidad del sistema nervioso y por lo tanto a través del movimiento respiratorio primario podemos comprobar cómo efectivamente dejando este movimiento libre, ayudando al cuerpo en su función natural, podemos realmente estimular, mejorar y hacer que el sistema nervioso encuentre un equilibrio, sobre todo cuando existe alguna disfunción, cuando hay estrés, cuando hay problema neurológico, cualquier tipo de enfermedad. Sin embargo, la terapia cráneo-sacral es mucho más que esto, es mucho más que una estimulación del sistema nervioso. Es también una terapia donde a través de una corriente de energía profunda, que en yoga se conoce como kundalini y que nosotros conocemos como marea media, se puede actuar sobre memorias ancestrales, memoria de nuestra infancia, de nuestro nacimiento, de los traumas que hemos vivido a lo largo de la vida. Todos los traumas, experiencias, tanto positivas como negativas, que experimentamos a lo largo de la vida, quedan de alguna manera grabadas en nuestro sistema energético. El sistema energético, cuando está sano, es como una bomba de energía que llega a cada célula y hace que cada célula pueda vivir plenamente, esté totalmente activa. Sin embargo, cuando el sistema energético tiene alguna disfunción, es como podríamos imaginar un río revoltoso y con zonas donde el agua no circula. El sistema energético y la energía del cuerpo humano necesita fluir constantemente, necesita moverse constantemente para poder llegar a toda nuestra célula. Sin embargo, cuando hay disfunciones, sabemos que el sistema energético queda retenido, queda bloqueado, queda disminuido. Y la terapia cráneo-sacral, por lo tanto, también es una terapia de estimulación del sistema energético. La terapia cráneo-sacral también tiene un efecto muy profundo en nuestras emociones. Ayuda a desbloquear trauma del pasado. Ayuda a superar patrones de pensamiento. Ayuda a fluir con la vida. De alguna manera imaginamos como este río de energía, este río, donde nosotros somos alguien que flota y que navega por este río con un barco en armonía. No tratamos de sobreponernos a la naturaleza de las cosas, simplemente fluimos con ellas. Por lo tanto, y haciendo un resumen, la terapia cráneo-sacral es una terapia de estimulación del sistema nervioso. Al mismo tiempo, es una terapia de regulación del sistema energético. Es una terapia que ayuda a equilibrar nuestras emociones. Y finalmente, todos estos efectos que tiene la terapia se traducen en mejor salud. Cuando nuestras emociones están en paz, nuestro sistema endocrino funciona mejor. Las suprarrenales no tienen que hacer un exceso de trabajo. El cerebro es capaz de pensar mejor, de centrarse, de descubrir cuáles son verdaderamente nuestras necesidades en la vida. Somos capaces de entender qué es lo que necesitamos verdaderamente nosotros, independientemente de lo que puedan decir otras personas, los mensajes que nos pueda transmitir la sociedad. Encontramos el sentido de nuestra vida. O la terapia nos ayuda a encontrar el sentido de nuestra vida. Terminaré con un comentario que me han repetido muchísimas veces mis pacientes después de alguna sesión de terapia cráneo-sacral. Me dicen, no sé lo que me hiciste, pero me siento mejor.